Mi profe siempre nos enseña, sobre todo a los hombres, para que no se burlen de las mujeres, ya que eso es normal entre las mujeres. Luego nos mostró unos videos de la menstruación. Este dinero me ayuda a saber cómo me siento y cuento una historia y te enseña de la menstruación y cómo hacerte models para caseros. Después de que mi mamá me contó eso, yo me entré un poco nerviosa, pero ella me explicó mejor, así que me puse tranquila y el día que me bajó, solo le dije a mi mamá y ella me dio plata a mi hermana mayor para que me vaya a comprar el model. A mí mi mamá no me explicó nada, yo cuando me bajó por primera vez yo me asusté, así que yo trato de que mi hija no pase lo mismo. Mayormente las niñas tienen miedo al momento de que se le habla o se le menciona la palabra, por ejemplo menstruación, y a ella como que se asustan, tienen miedo, se esconden, no quieren hablar. Muchos años atrás eran temas que no se podían tratar, a veces ni en la casa, peor en el colegio. Yo tengo una hermanita de 6 años y cuando crezca, tengo que entender estos temas y esta información. Tenemos que respetar a las niñas, es un desarrollo natural. Pues desde que voy al baño me siento un poco incómoda de los asientos, pero me cambio el modo y tengo que saber que tengo que hacerme bien. La capacitación es bueno. Lo que nosotros queremos llegar a hacer es entrar a las universidades educativas y hablar sobre el tema del lavado de manos, el manejo de higiene menstrual, entonces queremos empoderar a las niñas y que los niños sean empáticos, sean tolerantes con estos temas. Hubiera deseado que en mis tiempos haya habido eso, pero lastimosamente no hay, pero qué bueno que mis hijos tengan, digamos, mis hijas tengan la oportunidad de contar con eso. Como ya lo sé, no tengo que preocuparme. Y si es que necesito ayuda, le pregunto a mi mamá. Gracias. 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 Gracias.